¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran esta noche? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lamento. Buenas noches. Bien, gracias. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Perdón la tardanza, chicos, pero he tenido un bajón de luz en mi casa. Hasta hace unos cinco minutos vino mi electricidad y ahorita voy pues cargando la computadora. No hay problema. Habiendo dicho esto, chicos, vamos a entrar de lleno desde ya. Vamos a ver, vamos a ver, se lo permiten un momento. Si se recuerdan, guys, desde el día de ayer estuvimos pues practicando y viendo sobre las doble H question using their B. ¿Correcto? Sí. Correcto. Perfecto. Me recuerdo que el día de ayer estuvimos practicando bastante cómo poder hacer ese tipo de preguntas, al igual de cómo responderlas. Y les había comentado que para el día de hoy pues vamos a tener una actividad un poquito más... Perdón, permítame... Un poquito más intensa, pues el día de hoy vamos a comenzar con el Mr. Example. Espero, guys, que todos ustedes hayan completado todo lo que hemos visto. Anterior, con anterioridad, chicos, nosotros hemos visto diferentes tipos de temas. ¿Alguien me puede decir cuál es el primer tema que nosotros vimos en nuestras primeras clases? ¿Guys? Verbo vi. Verbo vi. Verbo vi. Exacto. Verbo vi. Están en presente. ¿Cuáles son las primeras clases? Verbo vi. La primera es. Am. La segunda. Is. Y la última. Are. Perfecto. ¿Para qué ocupamos is, guys? Para referirnos a he, she, it. Exacto. Para referirnos a terceras personas. Pues nosotros queremos hablar sobre un amigo. Un ejemplo. Supongamos, señorita Jenny, yo quiero hablar con usted sobre la señorita Flor. ¿Qué voy a decir? Ah, Flor is one of the best student that I have. Muy bien. Ahí me estoy refiriendo a ella como una tercera persona, pero no estoy hablando con él. Estoy hablando con usted. Por lo tanto, nosotros ocupamos el verb be entre diferentes secciones. La primera que se divide en primera persona, que es I. La segunda que sería tercera persona, que es he, he, it. ¿Qué pasó? Y nombres que vamos a ocupar nosotros para podernos referir a esa tercera persona. Podemos ocupar el nombre de la persona. Y luego de eso tenemos la última forma que ocupamos con el verb be, que es R. Que nos referimos a segunda persona. Segunda. Pequeños grupos, grupos donde nosotros estamos adentro y grupos de terceros. Luego de eso, ¿qué vimos? Simple present tense. Exacto. En el cual nosotros aprendimos cuál es la estructura. ¿Cuál es la estructura del symbol present tense? Ajá, Gai. Verge, subject. 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 Ajá, subject. Después del subject, ¿qué va? Ver. Y el verb be. Ajá, el usuario del verb. Y el complement. Y el complement. un verb be positive que sería subject plus auxiliary verb, que en este caso sería be plus complement Ahora les pregunto cuál sería la estructura para poder venir y decir una sentencia negativa, una negativa ¿Cómo podemos decir una razón en negativo usando el verb be, el simple present with verb be agregándole el not y en qué parte se lo vamos a agregar señor ruiz Después de la auxiliar Exacto, nosotros vamos a venir y vamos a poner aquí un not Justo después de la auxiliar, esa es la única diferencia para hacer una sentencia negativa Ahora bien, supongamos que yo vengo y quiero preguntarle a alguno de ustedes ¿Cuál sería la estructura que vamos a ocupar para una cuestión? ¿Guys? Question ¿Bert to be? ¿Bert to be? ¿Bert to be? Ajá, la auxiliar y per Les pido Subject Subject Compliment Un Question Subject Compliment en cuestión más. Excelente, guys. Vamos a poner el modal. Excelente, guys. Estoy orgulloso. Muy bien, después de eso, nosotros seguimos viendo los Possessed Objectives. Vaya, esta parte va a ser un poquito, un poco más intensa. Si mal no recuerdo, guys, el día de ayer estábamos discutiendo cómo poder diferenciar entre un Subject Pronouns y un Possessed Objective. O sea, el Possessed Objective van a ser todos estos, pero para que se conviertan en nouns, todos estos pero para que estos se conviertan en nouns, tienen que ir unidos a la siguiente forma. Esto es un noun. Perdón, esto es un Subject. Para que esto que se convierta en Subject, tienen que ir unidos. Ahora bien, guys. Permítame. ¿Alguien me puede dar el ejemplo de una oración con Possessed Objective? ¿Pero? ¿Pero? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No. ¿Cuál es mi favorita ? Esa es una cuestión, pero si nosotros queremos poner una sentence. Un ejemplo. Supongamos, yo vengo y le estoy diciendo, my favorite movie is Avenger Endgame. ¿Cómo dividirían ustedes esta sentence? ¿Cuál sería el subject aquí? Usted muy bien, pero solo tiene setenta y cinco por ciento de la respuesta. ¿Cuál sería el subject completo? My favorite movie is. No, my favorite movie. Hasta ahí. Exacto. My favorite movie. No, my favorite movie. Este es el sub. Sub. Ahora, ¿Cuál es el auxiliary bear aquí? Is. Exacto, guys. Estoy tan orgulloso de ustedes. Sí. Permítame. Sí. Vamos a ocupar el borrador. Sí. Ahora, vamos a ocupar el borrador. Ahora, vamos a ocupar el borrador. Sí. Sí. Este va a ser el bear. Sí. 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 fue un tema que nos costó bastante. Ah, listate, quieta, por favor. Pero sí logramos captarlo. Luego de eso vimos el ABC. How to spell our name and our classmate name or our team's name. After that, we'll learn about two big questions. Nosotros aprendimos cómo hacer una sentencia o una question o una question en total. Aprendimos que primero va el auxilio repair, luego el subject en then de complement en question mark. Pero ahora me pregunto ¿Cómo respondemos una yes, no question, guys? ¿Cuál es la estructura que ocupamos? ¿Cuál es la estructura que ocupamos para poner una yes, no question? Yes or not. Exacto. Yes or not. And then. Subject. Exacto. Vamos a poner un subject. Ese subject it could be I you we they she she it and you and you and you y después del subject ¿Qué vamos a poner? El verbo el auxilio ver vamos a ver and then period muy bien esta es la estructura que nosotros vamos a ocupar para una yes, no question estos lo que es el subject lo pueden incluso cambiar por un nombre un ejemplo vamos a poner un ejemplo supongamos que le preguntamos a la señorita Flor are you a mom? si usted es una mamá usted va a responder yes 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 I am pero si yo le voy a decir esta información que usted me acaba de decir a mi señorita Flor al señor Manuel yo le voy a decir yes Flor is mom is amor yes Flor podría decirlo si si se fijan en vez de poner sí el nombre el nombre el nombre y si yo vengo y quiero decirle ah quiero omitir el nombre puedo ah yes she simple muy bien luego de eso chicos nosotros aprendimos a cómo pedir números los números vale necesito un voluntario chicos a voluntario guys a voluntario señorita Brenda nos puede ayudar por favor ok perfecto dígame cómo le preguntaría a la señorita Flor cuál es su número ¿cuál es su número de teléfono? so so es mi nombre teléfono ¿cuál es su número? ¿cuál es su número excelente? la verdad señorita Brenda la felicito porque más del 50% de la pregunta usted la formuló bien muy bien si se fijan esta es una forma de cómo poder tener el número de teléfono hay otras formas como por ejemplo may have your telephone number etc vamos a poder encontrar muchas otras formas de cómo poder un número de teléfono ahora bien supongamos señorita Brenda que usted está viviendo en Italia supongamos y yo le voy a dar el número del teléfono de la señorita Brenda o la señorita Brenda ella misma se lo va a dar ¿cuál sería la respuesta? ¿con qué comenzaría? con y y después ¿qué iría? ir ajá dígame su número de teléfono señor bueno el número de teléfono que usted quiera puede ser el de la pizza si usted quiere en este caso supongamos le voy a dar yo el número de la cinta flor supongamos que el número de la cinta flor va a comenzar con el área si se recuerdan yo les mencionaba que comenzamos con bloques de tres 503 5 2 2 5 89 7 7 7 7 7 7 7 7 siempre lo vamos a ir dando en bloques de tres ahora bien todos sabemos nuestro teléfono son ocho está dividido son ocho dígitos por lo tanto lo vamos a dividir en cuatro y cuatro pero supongamos supongamos la señorita flor vive en USA en USA la mayoría se divide en bloques de tres exceptuando el último pero como estamos en El Salvador nosotros le vamos eh Aria Cole 503 225 7 7 7 7 7 7 así lo pueden decir ¿Cómo puedo estar seguro que es it el que voy a ocupar? ¿Por qué es chicos? ¿Por qué puedo estar seguro que es un it el que voy a ocupar? ¿Por qué es una cosa? Exacto señor Manuel porque estamos hablando sobre un número de teléfono ahora bien ese número de teléfono le pertenece a alguien obviamente por eso dice your cell phone number is or what is or may I have your cell phone number or what is your cell phone number your cell phone number means an it o sea your cell phone number significa una pertenencia una cosa por eso vamos a ocupar un it excelente guys ¿Qué aprendimos luego de los cell phone numbers? Muy bien nosotros aprendimos sobre el 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 nosotros aprendimos sobre el 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 para que lo ocupamos el que está encerrado en un cuadro perdón pero mi cuadro no es perfecto singular este para singular y este otro plural es plural no importa si son pequeñas cosas pero si hay muchas de ellas podemos ocupar el disco vaya un ejemplo supongamos esto esto es a medicina son gotas para los ojos esto muy pequeño puede ser un ejemplo algo más como un lift a lift it to a small but if I have this si yo tengo esto a pesar de que sea pequeño pues voy a ocupar this or this plural this no el singular this por qué porque estoy hablando de uno de uno no importa si es pequeñito puede ser incluso así de pequeño o más pequeño que esto pero es uno no importa el tamaño pero si es uno nosotros vamos a ocupar un ejemplo yo tengo a la par mía supongamos tengo la par mía un elefante o lo voy a ocupar this or this este o este lo voy a ocupar guys alguien me lo puede traer por favor how do you spell this how do you spell this t-i-s-i-s exacto guys ahora bien supongamos que yo tengo cinco lipsticks cuál voy a ocupar this how do you spell this please t-i-i-s-i excellent guys perfecto me enorgullece y mucho les soy sincero bye estas cosas que lo vimos en la primera semana luego de ver esto en la primera semana nosotros nos fuimos permítanme cuestión nosotros fuimos a esto nos fuimos a aprender un poco sobre las WH questions que eran what when why where how who which and who después de aprender eso como cuáles son las WH questions nosotros aprendimos sobre 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 el stress war alguien me puede decir cuál es la primera regla que vimos nosotros nosotros sobre cómo usar el stress war guys donde va la presión del stress war cuando decimos un ejemplo digamos supongamos digo un número donde va a ir el stress war in a vowel no in in a vowel it's not a consonant in a vowel en una vocal en la primera vocal va a ir la fuerza ahora bien la segunda regla nos hablaba de que en un noun iba a ir en donde el inicio en un noun iba a ir al inicio en un verb donde iba a ir al final exacto al final de esa forma nosotros vamos a saber que nos estamos refiriendo a un verb o un noun aparte de la estructura este fue un tema bastante intenso no lo voy a negar tuvimos nuestros momentos y luego de eso seguimos permítame pudimos practicar un poco ejemplo alguien me puede decir o pronunciar esta palabra China exacto esta otra Germany 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 excelente y esta otra Japan Germany 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 ok guys quien preguntó cómo se pronunciaba fue mi hija este dicha ok señorita muy bien ya que fue su hija díganos cómo se pronuncia dónde va el stress word en Germany en Germany Germany exacto va al final final igual que el British cómo se dice esta ok ok muy bien necesito un varón que me pronuncie esta guys Spanish excelente Spanish después de verificar un poco sobre el stress word guys nosotros permítame nosotros seguimos con los números muy bien con respecto a los números nosotros aprendimos una forma de cómo leerlo supongamos guys cómo se lee este número guys es 753 million nine nine hundred fifty eight thousand one 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 hundred one perfect Manuel usted lo hizo muy bien exceptuando esto quiero que me responda esto me repita esta cantidad seven seven hundred fifty three excelente muy bien le pedí que lo repitiera porque escuché que dije se dijo seven hundred five three y es fifty three pero excelente señor Manuel usted ha hecho un buen trabajo diciendo los números por lo tanto nosotros aprendimos a cómo contar hasta millones cómo contar miles millones y cientos luego de eso nosotros guys aprendimos a little a little bit more about double questions un ejemplo what doesn't mean where where is about what para qué ocupamos where aja guys or places and which choice choice and how pros man pros man who people people what information information whose possession possession and why question when time time ok muy bien nosotros aprendimos cómo poder diferenciar las diferentes w questions y por último aprendimos sobre los adverbs perdón sobre los adjectives cómo nos pueden ayudar esos adjectives a describir personas ahora bien si mal no recuerdo ayer muchos de ustedes me enviaron las respuestas de su tarea que era hacer tres doble questions dividing in structure a ver cuál era el subject what is the doble question what is the term be en what is the complement en question muchos de ustedes han brillado en la tarea ahora bien a pesar de haber brillado me gustaría saber o me gustaría que alguien me diera un ejemplo de w h question ajá where is the hospital hospital bueno muy bien jenny quiero que me repita esta palabra hospital bueno muy bien jenny y para todos ustedes hospital hospital es en español si nosotros vamos a decir hospital o es como que pronunciara con j con j hospital hospital where is the hospital ok pero perfecto jenny usted lo ha hecho muy bien vaya si mal no recuerdo en la en el primer pdf que les envié había un también vimos las preposiciones vaya si yo quiero decir dónde está perdón el hospital nacional como lo diría y después iría por ejemplo is is behind ministerio de obras públicos exacto podemos decir ministerio de obras públicas o podemos decir it's next to mars museo de arte salvadoreño ok it is behind o it is next to it is next to mars podemos decir de esa forma perfecto me alegra mucho guys ahora bien qué más vimos qué más vimos bueno por el momento déjeme ver llegamos hasta los adjetivos el cual nos iba a ayudar a cómo venir y describir a personas esa fue la segunda hunger necesito a alguien que me ayude dando un ejemplo de la segunda hunger alguien me puede decir que que la señorita Jenny es bien hablantina ¿cómo lo dirían? Alcatayo algo así creo que se pronuncia va talcatay perfecto pero dígame la sentence completa dígtemela por favor cheese ajá salt cattay salt cattay está bien así le faltará algo a esa sentence el puntito how do you say puntito en english ok ajá como decimos punto en english guys excellent muy bien esto es lo que hemos visto en dos semanas dos semanas hemos aprendido todos esos temas y les soy honesto estoy orgulloso de ustedes porque los han podido manejar de la mejor forma ahora bien me gustaría saber quién de ustedes ya hicieron el midterm examen quiénes hicieron el examen intermedio muchas gracias señorita flora patricia muchas gracias brenda también what about the rest qué hay de los demás muy bien guys no hay ningún inconveniente si aún no lo han hecho les pido de favor que abran su su plataforma y vayan a esa sección a continuación yo les daré 10 minutos guys en esos 10 minutos yo quiero que ustedes hagan ese midterm sound ahora bien permítame por qué porque eso nos va a ayudar a todos nosotros a avanzar a la sección pueden ver voy a poner este tiempo así es que go ahead para las personas que ya lo terminaron ya finalizaron el midterm tómense esos 10 minutos como descanso o para revisar todas las notas que han tomado porque luego de esos 10 minutos guys lo vamos a resolver todos juntos y daremos inicio a la sección 4 ok perfecto cualquier consulta es mi encuentro aquí ok ok ese es que la primera pregunta comienza con excuse me are you mister brown ese es permíteme la primera pregunta es esta es esta es un listen usted va a poner ay 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 ok gracias excelente gracias 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 Sandra bueno bueno guys como van quien terminó ya ajá guys guys ya casi ya casi ya casi perfecto ya unos minutos Sandra había puesto no me cae nada muy bien señorita Sandra a que se que se quería referir muy bien si usted se refiere a no saber que tiene que hacer usted tiene que hacer esto el meter examen cuando usted completa la tercera sección al ok el tiempo se ha acabado muy bien ahora siguiendo con lo anterior cuando usted termina la sección 3.14 usted le da siguiente y va a aparecer en esta tab permíteme un momento mientras el browser termina de cargar eso es una raya que se vea permítame 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 vamos a borrar estos rayones ahora bien cuando nosotros terminamos esta sección nosotros le damos siguientes al darle siguientes nuestra plataforma nos va a llevar aquí el cual nosotros vamos a oír un listening what is his first name cuál cuál eligieron ustedes guys sanchori 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 su phone number is first one second or third one third yes d is in his back camera 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 in his back the man's wallet is under the his desk under his desk repeat after me under under his under his desk excelente seguimos con la siguiente perfecto chicos miren todos estas están bien vamos con la siguiente complete the conversation instruction complete the conversation with the possessive my your his or or air what is the third one here here second one our third one here excellent guys después de completar eso vamos a la parte c complete the conversation instruction fill the blanks with the correct form of b excuse me ajá se va aquí are are you miss brown ajá no no i am i am excellent y después she is she is over there my name is nicole parker oh i'm sorry well it is it it is or it's nice to meet you ok veamos guys excellent check the correct response instructions check the correct response goodbye have a nice day what would be the correct response thanks thanks you see you later ok bye 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 hi how are you not bad not bad thanks esto no es thanks si usted le dice thanks a alguien lo que está le está diciendo es un tanque no bad thanks thanks good evening bear hello how are you are you and then mr smith excellent vamos a ver excelente guys están brillando más que el sol thanks for you ahora complete the question and answer correctly complete the question and answer correctly what are these these things third third option excellent ajá they are they are why they are and why can I say it or this what can I say they are because they are plural how can I know they are plural two in this case ajá y aquí are they vaya porque tengo que decir are this y no puedo decir is this plural porque es plural que son glaces son glaces son lentes exacto porque son dos uno para cada uno y aquí y aquí no ajá they are they are they are not y aquí is 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 second a que a notebook que voy a responder y sin complete please it's an address book it's not it is it is it is it is an address book aquí hemos entrado a una parte que quería y estaba añorando llegar porque puedo decir and y no puedo decir a porque la otra palabra empieza con a no se preocupe señor flores intentaré subir la clase el día de hoy o el día de mañana por la mañana ahora bien thank you ahora siguiendo lo que usted me ha dicho es correcto media vez la siguiente palabra comienza con una babuel nosotros vamos a escoger and si usted viene un ejemplo vamos a escoger un ejemplo señor noé yo le digo por qué voy a ocupar and and a cuál sería cuál es la diferencia entre and and a a es como que lo está señalando o indicando y and no 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 señor no este es algo un tema que nosotros no hemos visto a plenitud las dos significan lo mismo los significan un o uno ambos significan lo mismo pero la gran diferencia es como nos dijo el señor José Flores nosotros vamos a ocupar and cuando la siguiente frase o palabra comienza con una babuel puede ser una a una e i o o u ahora bien supongamos que en vez de address hubiera sido phone book hubiera ocupado una la 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 siguiente palabra i have a question cuando también las palabras como que suenan como que fueran vocal también se aplica la regla verdad siempre se va a aplicar la regla aunque suene como vocal usted si usted le mira que es una babuel lo va a poner and si usted mira que es una una consonant va a poner and a cuando es una consonant va a poner a y cuando es una babuel va a poner and no pero en el caso de que es que no recuerdo tengo ahí una duda si helicóptero helicóptero ese no se usa helicóptero helicóptero ajá si ocupar digamos con and ajá porque el sonido la primera sonido de la consonante aunque sea perdón aunque sea consonante suena como una babuel aunque suena aunque es la h ya sabemos que es una consonante sigue siendo o sea aunque sea muda aunque no se la vayamos a pronunciar al que no exista vamos a poner and ¿por qué? porque la h es una consonante no importa si las consonantes son mudas no se pronuncian están solo de adorno siempre vamos a poner and ¿por qué? porque es una consonante ahora bien en el ejemplo que nosotros estamos viendo es una babuel es una a por lo cierto vamos a poner and siempre ok perdón aquí lo puse mal a helicopter a no es a porque esta es una una consonante dirige a helicopter ahora bien con respecto a and le voy a dejar un video para que lo sigan viendo y así poder aclarar todas estas dudas ahora la siguiente complete the conversation use the correct prepositions first one where are the keys they are on briefcase is the cd payer behind the briefcase no it is not it is next to where is the newspaper are the books from the from off in for enough excelente guys complete the conversation instruction complete the conversation write the correct answer it's we are oh are you from no we are not we are not we are from tokyo kioto 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 en tokyo are two different places muy bien guys estoy sumamente orgulloso de ustedes por cómo llegan este exam y la última complete the conversation complete the conversation with wh question by selecting the correct question look who that what is that who is that oh he's a new student what is his name what's his name ah I think his name is chen kuh chen kuh where he from he from he's from china excelente chicos les felicito y con esto chicos ya damos por concluido el exam muy bien guys la hora se nos ha completado yo sé que hemos estado corriendo es necesario hacer este pequeño recap sobre todos los temas que hemos visto a la vez quiero mencionar que me encuentro muy orgulloso de ver cómo están respondiendo con el tema de a en en no lo voy a negar es un poquito complejo y es algo que aún no hemos discutido como clase pero les enviaré un video para que lo puedan ver el video será compartido en el grupo de whatsapp por favor véanlo y no importa qué tipo de pregunta tengo si usted le da pena preguntar en el grupo pregúntenme a mí personalmente o pregúntenle a cualquiera de los administradores que con gusto les vamos a responder pero necesito que eso quede completamente claro ahora bien que vamos a ver la próxima semana muy bien guys como ustedes han brillado tanto con el me diré en this class you will learn flow vocabulary particularly flow which you wear for work or and for issue en otras palabras vamos a aprender sobre la ropa que ocupamos how do you say una camisa para mujeres como puedo decir una camisa para hombres como puedo decirle a esto que estoy ocupando ahorita como le puedo decir a lo que me pongo aquí arriba pero que no es una cachucha tampoco es un sombrero como le puedo decir a una cachucha como le puedo decir a mis short y por qué le digo short y no short todo eso lo vamos a discutir en la siguiente clase luego de eso nosotros vamos a aprender about colors en it it is possible we will use possessive in order to describe below in things en otras palabras vamos a darle un pequeño review a los posesivos pero siempre ocupando los colores y también la robo eso es lo que veremos la siguiente semana muy bien guys les he robado tres minutos más de su tiempo lamento mucho la tardanza pero tuve un black out en mi casa no es algo que sucede frecuentemente así que espero que no se vuelva a dar preguntas o alguna duda sobre los temas que hemos visto ahora no perfecto en ese caso provechitos guys nos vemos hasta la próxima semana en unos minutos les envío el video bye bye gracias bye bye good night gracias buen fin de semana gracias igual